Este día, un grupo de ejidatarios de la comunidad de Emiliano Zapata expusieron a la primera autoridad que el estiaje mantiene afectado cerca del 80% de los cítricos, pidiendo su intervención a fin de ser incluidos con un seguro para siniestros. Nuestra preocupación principalmente es esa, la de que en esta temporada se perdió todo el cultivo, entonces qué bueno que ya estén tomando cartas en el asunto y que vengan a verificar esas pérdidas de cultivo. También es cierto que se perdió en el campo la productividad del maíz, como cualquier otro insumo para el bienestar de nuestra familia. Sergio Ruiz Valencia dijo que dentro de este encuentro fueron informados que a mediados de esta semana se evaluarán los huertos dañados por las altas temperaturas. Van a recorrer, van a ver los daños de hoy en día, o sea, difícilmente podemos ver los daños a futuro, ¿no? Son los daños que ya pasaron, pónganse de acuerdo con Yasmín, ahorita lo que me pedía ya eran cuatro unidades, comidas, esto, combustible, le dije que sí, creo que ayer aquí estábamos platicando de eso, para que, bueno, se coordine, si en caso de que quisieran ustedes también, recorrer con ellos, estar de la mano con ellos, para que, bueno, vean, y nosotros en lo que podamos gestionar, por todo gusto gestionar, y, bueno, y no nos queda otra más que agradecerte, y, y, este, y de forma personal, ya escuché lo de Miralos Zapata, que nosotros también estamos ahí, me voy a hacer este momento. De saludar al alcalde, ¿verdad?, y de pedirle que nos apoye para poder solicitar el siniestro en cítricos, y nos encontramos con la novedad de que por ahí ya están, ya vienen a hacer las evaluaciones o las supervisiones entre jueves y viernes. A lo mejor el 70, 80 por ciento de, de los, de los cítricos en el municipio, hablamos casi de 30 mil hectáreas. Aseguro que ante esta respuesta, comenzarán organizando recorridos por las zonas afectadas por el estiaje, con el objetivo de que se incluyan en la evaluación todos los predios. Nos vamos a reunir mañana, los 64 ejidos, para, este, invitarle a los compañeros a que estén al pendiente, a los recorridos, y que sean parte de esa supervisión para llevar a, a, a los, a la gente que va a hacer esos trabajos, ¿verdad?, y, este, y que sepan dónde se encuentran las parcelas. Finalmente, Ruiz Valencia reconoció que es necesario el acercamiento con el alcalde, a fin de establecer una relación estrecha de mutuo apoyo del campesinado. Quienes mantienen la confianza de que se beneficiarán más de 30 mil hectáreas de cultivo cítricola. Hace falta el acercamiento con el señor alcalde para demostrarle que el sector campesino le tiene confianza, ¿verdad?, y que cuenta con nuestro apoyo. Desde Tihuatlán, para Digital, Luis de la Cruz.